A.S. Producciones presenta Pájaro de Nunca Volver, Ciudad Anónima enriquecen la literatura nacional son firmas de autores ecuatorianos pero ¿cuántos ecuatorianos están realmente leyendo libros de autores ecuatorianos? Esa es la gran interrogante, la gran pregunta En el censo del 2012 del INEX se dice que cuando se le pregunta a la persona si tiene el hábito de leer, el 73% de la población dice que tiene el hábito de leer y se desprende que los mejores lectores son entre los 16 y 24 años, que son los chicos que están en los colegios y a quienes se les da un listado de libros que lean, pero también por otro lado hay encuestas que nos dicen y estadísticas que el ecuatoriano lee un promedio de medio libro al año y esto es una cifra que realmente nos inquieta Bien, pero vamos a ver y conversar de este y otros temas con Juan Pablo Castro Rodas Él es cuencano, es licenciado en comunicación social por la Universidad Central del Ecuador, máster en literatura doctor en literatura por la andina Simón Bolívar docente durante varios años y escritor Bienvenido Juan Pablo a este programa Muchas gracias Cuéntenos respecto a las estadísticas que dimos, usted qué cree respecto a la capacidad lectura de los ecuatorianos Creo que son unas estadísticas frías y que no revelan en realidad las formas y los hábitos de lectura porque si estamos entendidos como un ejercicio para acercarse por ejemplo al Facebook o a las redes sociales leer propiamente dicho podría parecer pero creo que no es un dato pormenorizado y mucho más preciso de si se lee literatura si se lee ensayos si se lee el periódico Poesía, cosas así Claro, ¿no? Y también si se lee o no autores ecuatorianos ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que se lee poquísimo Poquísimo Pero eso es en general una relación del lector respecto de su nacionalidad También los escritores argentinos o los mexicanos se suelen quejar de que sus propios lectores de la nacionalidad no los leen tanto Bueno, yo le he oído a Isabel Allende quejarse de lo mal que le tratan en su propio país en Chile, ¿no? Siempre Y que no la considera una verdadera escritora porque dicen Chile es país de poetas, ¿no? Entonces hay también esos estereotipos que hay que romper Sí, suele ser frecuente que haya esa especie de distancia respecto de la propia obra en cine, en literatura en artes plásticas que es casi como una marca que los escritores y los artistas debemos sortear Y a pesar de eso usted decidió ir por ese camino de la literatura Sí, porque yo hace muchos años como muchos de mis contemporáneos nos dimos cuenta y me di cuenta que no iba a vivir de la literatura del ejercicio de escribir como tal y que apostábamos por otras profesiones Hay mucha gente que no, claro hay mucha gente que sabe que no va a vivir en el exterior sí, en el exterior usted podría vivir de la literatura Pero no todos porque también en la historia de la literatura hay casos de muy buenos escritores que solo al quinto al sexto libro después de un bestseller pudieron vivir de la literatura Y vivían siempre endeudados Yo recuerdo el caso de autores famosísimos de la literatura universal como Balzac escapándose por el balcón porque no tenía para pagar sus tendras de comida Sí, porque los acreedores le perseguían Le perseguían Sí, sí, sí Entonces ese es un sino Pero ¿por qué usted escribe? Cuénteme Bueno, yo creo que en mi caso es una forma de expresar es una forma de diálogo conmigo mismo y un acto de confesión Cuando a veces me preguntan ¿por qué sigo escribiendo? Si es que en el Ecuador no se lee tanto digo porque es la única posibilidad de encontrarme conmigo mismo y con mi voz Sabiendo que no vivo de eso por lo tanto tengo más libertad No tengo las ataduras del mundo comercial Ni la presión de escribir para ese mundo Para cumplir para cumplir con fecha con un plazo y con una productora o con una editorial Es más bien un acto de libertad Yo creo que la literatura y el arte son espacios para la libertad Pero usted es de esos autores afortunados que ha ganado ya varios premios en estos últimos años ¿Cómo se siente en esa relación autor premio fama? Bueno no existe la fama en el Ecuador en general para los escritores para los artistas ¿Algún momento ¿Algún momento de popularidad cuando se gana algún premio? Claro como cuando usted ganó el Joaquín Gallegos Lara dos veces creo ¿No? Sí con las novelas últimas de los últimos años Yo creo que es el resultado de muchos años de trabajo hasta que finalmente se logra esto pero el premio es solamente una fantasía es una ficción no es que produce ni propicie un gran cambio ni en el mundo interior ni en el mundo físico no estamos hablando de premios de 100 mil dólares de 150 mil dólares Bueno hay alguno que es importante el premio de la lira en Cuenca ¿No? Que es el creo que es el más importante económicamente hablando como 30 mil dólares creo que Que puede suponer un cambio de alguna manera en la vida pero estos otros son premios que han tenido su prestigio que tienen prestigio más intelectual más artístico pero que no suponen un cambio fundamental porque yo creo que el escritor que piensa que escribe para ganar un premio no tiene ningún sentido gravísimo gravísimo pero las temáticas suyas los argumentos de sus novelas ¿A qué le refieren? Porque usted habla casi de una catarsis ¿No? De decir saco y es una necesidad vital si no escribo me muero ¿No? Más o menos por ahí va Cuéntenos sobre esas temáticas Sí Es una necesidad catártica pero que se tiene que modelizar o estetizar en función de lo que es la literatura Entonces mis novelas tienen elementos míos pero están construyendo mundos diferentes por ejemplo La curiosa muerte de María del Río se desarrolla a partir de la clave policial Un profesor universitario de una ciudad pequeña que después del lector descubre que es Cuenca aparece asesinado y luego viene todo el proceso de investigación La novela que es en clave de Road Movie como se dice en el cine pasa de Cuenca o Guayaquil y Aquito buscando Y va describiendo escenarios ¿No? Personajes Exactamente Y persiguiendo o siguiendo las peripecias del detective Es decir que sí aunque la literatura puede ser un acto de confesión tiene que ser también una obra de arte Es decir Tiene que estar Estéticamente bien hecho Tiene que ser trabajada estéticamente No se trata solamente de la catarsis porque eso sería como las cartas que escribíamos siempre o como el diario para contar sobre las emociones ¿No? La literatura es un ejercicio Vamos mucho más allá Un ejercicio serio de confrontación con la palabra Dentro de ese proceso creativo ¿Usted es de aquellos disciplinados que escriben todos los días o solamente en momentos cuando tiene toda la tranquilidad y todas las cosas están ajustadas para que usted pueda escribir? Eso me recuerda una deuda bellísima cuando estaban Vargas Llosa y Ionetti y Vargas Llosa en un encuentro y justamente filmaba en la televisión y Vargas Llosa confesaba que escribía todas las horas del día y Ionetti le decía usted tiene una relación matrimonial con la literatura cumple todos los días yo tengo una relación de amante voy a la literatura cuando quiero Bueno, ¿cuál es la suya? En mi caso es más una suma de las dos Es decir, cuando yo estoy enamorado de lo que estoy escribiendo lo hago con disciplina para poder llegar al final Pero tiene que haber ese punto de partida ¿No es cierto? El enamoramiento de lo que va escribiendo la necesidad y luego la disciplina porque si no hay disciplina tampoco hay autor En ninguna disciplina humana funciona nada si no hay disciplina A veces se piensa que el artista y el escritor es un bohemio Esa es una concepción anticuada que ya ha desaparecido prácticamente Es un ejercicio profesional en la medida que es una herramienta que hay que ir desarrollando todo el tiempo La literatura es un músculo también y hay que irlo fortaleciendo día tras día Usted vive de la docencia Sí, de la docencia universitaria Y también escribe para varios medios de comunicación para la revista Rocinante para Cartón Piedra en fin para varios suplementos y revistas culturales Sobre todo muchos años escribí y colaboré con la revista Diners En la descripción de la literatura y en sección de reseñas de libros Ahora estoy más concentrado en la docencia y en la escritura que como le digo no es un ejercicio que solamente aparece de vez en cuando sino que tiene que desarrollarse a tener una constancia Ahora ¿Cómo siente usted la vigencia de los autores ecuatorianos frente a los otros latinoamericanos? No entramos en los booms pero por ejemplo en literatura infantil sabemos que hay un espacio que se ha generado para autoras sobre todo mujeres de literatura infantil ¿Cómo ve usted en el ámbito de la novela? Ese es un tema bien complejo En el caso de la literatura infantil porque ha tenido posibilidad a través de las editoriales de llegar al sistema escolar y entonces ahí se garantiza la venta pero en el ámbito de los adultos digamos la literatura para adultos y la novela específicamente es muy complicado porque el Ecuador no ha generado nunca mercados deficientes de venta Que eso tiene que ser parte del Estado que propicie ¿No es cierto? Pero también de los autores El Estado y también el mercado Nosotros aquí tuvimos dos editoriales importantísimas Alfaguara y Planeta que se han ido en los últimos años Y Norma No apostaron La última Que se fue No apostaron por el Ecuador porque el mercado ecuatoriano es pequeño y no quisieron entrar de lleno a tratar de comprender los mecanismos O a internacionalizar a los autores ecuatorianos que también podría ser un camino Nos abandonaron y el Ecuador quedó todavía más al margen de todo Si a eso le sumamos que el Estado y sus sistemas estructurales ministerios Casa de la Cultura prácticamente han colapsado No tenemos potencialidad ¿No es cierto? Para desarrollar procesos editoriales con los escritores ecuatorianos ¿Qué hacer entonces? Bueno aparte de seguir escribiendo ¿No? Yo creo que se tienen que sumar muchas cosas ¿No? Miren Ahora tenemos un antecedente interesante porque el Ecuador tiene un pequeño boom de escritoras de escritores Hay muchísima gente que está escribiendo pero no tenemos editoriales importantes seguido del Ecuador El sistema estructural del Estado ha colapsado El nivel de lectura es bajísimo No hay una respuesta específica frente a un problema tan complejo Y sin embargo sabiendo que todas estas aristas convergen yo creo que en algún momento vamos a ir encontrando la solución Una solución al menos yo me atrevo a decir Nosotros necesitamos un sistema estatal un editorial nacional que potencia a todos los escritores como han tenido Hay la Corporación Editora Nacional pero está dedicada más a libros de texto diríamos así de historia o de realidad pero no a lo que tiene que ver con literatura ¿No? Cuando Venezuela era un país democrático o sea hace muchos años tenía Monte Ávila y los escritores nacionales sabían que si no podían publicar en las editoriales internacionales tenían su fortísima editorial nacional eso sí puede ser el Ecuador Vi hace poco una estadística que decía que en general los seres humanos consumimos mucho el tema de la violencia y de lo fantástico hablando de la televisión y hablando de Netflix y otros medios ¿No? Usted tiene libros que de alguna forma nos remiten a estos temas esotéricos estamos hablando cuentos Miss Frankenstein ¿No? Sí Estamos hablando del Jardín de los Amores Caníbales me remite a la Hija del Caníbal de Rosa Montero por ejemplo ¿No? ¿Cómo siente la acogida de ese tipo de libros por un público de jóvenes sobre todo? Bueno El Jardín de los Amores Caníbales es la novela que acabo de publicar este año con la editorial Dobre Rostro y ahí lo que se hace un poco en el código de la novela que usted está recordando es simbolizar que el amor es un acto de devoración al otro ¿No? No necesariamente un canibalismo físico sino un canibalismo de la memoria del tiempo de las relaciones profundas que se dan entre los seres humanos ¿No? Es un libro que está empezando a circular así que ha tenido una acogida interesante sobre todo a los lectores que se expresan en las redes sociales en el Facebook particularmente pero evidentemente todavía hay que darle un tiempo para ver cómo sigue su curso ¿No? Me hace recordar una reciente visita a Cuyocan en México al museo de Frida Kahlo y ver los cuadros de los dos ¿No? De Frida La Casa Azul Claro y de Rivera y pensar en esos amores caníbales bueno se pinta así cuando recorremos esa casa y vemos la relación tempestuosa que hubo evidentemente entre ellos ¿No? Sí sobre todo en el caso de ella que finalmente fue una mujer creativa intensa pero también sumisa y sufridora terriblemente ¿No? Además un pelo dramático al estilo mexicano claro yo creo que la historia la ha consagrado como una supuesta feminista y en eso se equivocaron las feministas no se subordinan a los machos finalmente y ella sí lo hizo con Rivera Interesante esta acotación final queremos agradecerle mucho a Juan Pablo Castro escritor ecuatoriano queremos recordarle que tiene obras en poesía también El Camino del Gris ¿No? Las novelas de las que hemos mencionado pero tiene La noche japonesa Las niñas del alba Carnívoro es un autor prolífico y les invito a leerlo con ustedes estaremos luego de una pausa ¿Quieres ganar 100 lucas en 7 días invirtiendo solo 50 centavos nunca más jefes billete así rápido es lo que quieres te voy a dar la fórmula Loto revancha Hashtag actitud millonaria Hashtag mentalidad sin jefes Todos los domingos 50 centavos 100 lucas Loto revancha Un super buen negocio Hola No me mires a mi Mira al frente y solo escucha El 5% de los accidentes de tránsito fueron causados por peatones que cruzaron la calle mirando su celular Evita accidentes Cuando vayas por la calle no mires tu celular Mira al frente Mi profe es la mejor del mundo ella me ha enseñado el valor de las culturas del continente Gracias a mi profe entendí como funcionan los robots Mi profesor me dice que también las niñas podemos ser científicas Mi profe es como una crack porque me enseña matemáticas sin juegos Eres un maestro que está transformando la educación postula ya al decimosegundo concurso nacional y séptimo iberoamericano de excelencia educativa y gana 10 mil dólares viajes al exterior y becas de estudio Más información en www.fidal-medio amlad.org Apuesta por la excelencia Fidal es pasión por la educación Puedo destacar a Paulina Reyes de la carrera de Derecho Aparte de ser madre es una persona que tiene la perseverancia antes que nada La modalidad a distancia que ofrece la UTPL te brinda la oportunidad de que puedas hacerlo desde el lugar donde tú te encuentres desde tu casa desde tu trabajo Gracias UTPL por demostrarme una vez más que los sueños se pueden hacer realidad Modalidad abierta y sin distancia UTPL Decide ser más Inscripciones abiertas Gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado a la literatura y a los autores ecuatorianos y tenemos la suerte ahora de dar la más cordial bienvenida a Gabriela Ruiz Agila ella es una escritora ecuatoriana se considera también parte mexicana porque ha vivido al menos 10 años de su vida en este país tiene un récord de triunfos en una serie de concursos literarios ha ganado el premio nacional de periodismo Eugenio Espejo ha ganado también un segundo premio en el de poesía Ismael Pérez Pazmiño primer lugar en crónica del cincuentenario realizado en México para un relato de una foránea en fin colabora en varios medios de comunicación trabaja también difundiendo el libro y la lectura a través de la feria que organiza cada año la PUSE y es experta en formulación de políticas públicas bienvenida a este programa Gabriela y cuéntanos un poquito de esa combinación de factores y de cosas que haces por un lado las políticas públicas en el Ministerio de Cultura por el otro lado Feria del Libro y la literatura y una serie de trabajos que haces Muchas gracias por la invitación estoy muy contenta de participar en este espacio que se construye día a día también para la cultura en nuestro país bueno gracias por la referencia al trabajo me gusta pensar que regresé de México también para integrarme y aportar a las dinámicas que están haciéndose en el Ecuador en el ámbito cultural una de las partes que más disfruto sí ya se señaló es mi trabajo en las ferias del libro la principal es la feria del libro de la PUSE pero hay otras independientes también colabores sí y ahí me gusta también pensar que hay otros y otras que intentan desde el trabajo de editoriales independientes y el reconocimiento al trabajo de autor difundir su obra llevarla a conocer a otros públicos luego la otra parte en la que me dedico y es en la que he procurado también tener siempre actualización es en la investigación de migración y derechos humanos esa es me parece la columna vertebral del método que empleo para trabajar periodismo de investigación y continuar también mi trabajo como consultora en diferentes proyectos y en el tema de la migración hay mucho para trabajar especialmente en estos tiempos en el Ecuador es un país que está recibiendo no solamente porque a veces se habla de los venezolanos pero tenemos que saber de la inmigración enorme que hemos recibido de colombianos a lo largo de la historia pero también de otras nacionalidades si el trabajo que tenemos pendiente en los estudios y conocimiento de los procesos migratorios en el Ecuador es importante empezando de aquellos que tienen que ver con los pueblos originarios y como le imprimieron una identidad a esto que conocemos ahora como el Ecuador y de la misma manera los procesos republicanos la historia de nuestro país como la de otros países se ha ido nutriendo del movimiento de poblaciones algo que aprendí muy importante de esta vivencia de cerca de 10 años en la frontera México-Estados Unidos es que a mayor convivencia con el otro con la diferencia hay también una mayor conciencia de esa diversidad y de lo complejo que suele ser que unos y otros que provenimos de diferentes orígenes cultura tendemos sí a chocar pero también a encontrarnos en valores que hacen del respeto por la diferencia una de las necesidades para convivir bien entonces bueno en el Ecuador yo quiero preguntar algo específico allí porque tú dices a mayor convivencia mayor buenas relaciones pero también asistimos a que surgen brotes de xenofobia que también se los vive aquí por supuesto y que se los ha vivido en el mundo entero es decir que al comienzo se acepta como una novedad llegan los de fuera se establece me hace pensar en la Barcelona actual en España que veo yo letreros que dicen turistas sí con ciudadanos no o sea ya no quiere que se quede la gente a vivir allí porque ha producido un desfase en su sociedad entonces hay brotes de xenofobia y en este momento en el mundo entero esto está más vigente entonces ¿cómo se lo vinculamos con lo que tú acabas de decir? Bueno los estudios más recientes de los grupos de periodismo en Latinoamérica nos demuestran que las encuestas tanto en Colombia en Ecuador y en Perú hay una opinión fuerte acerca de la presencia de los extranjeros en los países en torno a las políticas públicas que ha emitido el país pero sobre todo a los procesos de empleo subempleo de servicios como los de salud de seguridad o sea el rechazo sí y el Ecuador es el que más más índices de estas opiniones negativas digamos está presentando tal vez será porque es el que más migrantes por kilómetro cuadrado ha recibido diríamos así porque dado el tamaño de nuestro territorio y el tamaño poblacional si lo comparamos con otros países resulta que Ecuador recibe más que Perú por decir algo ¿no? Curiosamente las respuestas incluso que alguna está relacionada con la encuesta nacional del censo del 2010 tiene que ver con convivir junto con el vecino cuando es extranjero y es un problema que en realidad entraña en miedo al otro generalmente los gobiernos recurren a culpabilizar a los extranjeros a los foráneos de los problemas sobre todo en momentos de crisis de seguridad de crisis económica de seguridad entonces bueno siempre ha sido un comodín válido para ir resolviendo problemas y generar digamos estos malestares de los ciudadanos ¿en qué debemos abocarnos nosotros? sea nuestra profesión en investigadores la de periodistas la de ciudadanos la de ir generando valores que promuevan más bien un respeto en convivencia sí y bueno lo que hace falta ahora mismo para que se puedan atender de manera plena óptima las necesidades de todos son datos y eso es para el periodismo para hacer políticas públicas y para generar y ahí estás metida pero vamos a pasar otra vez al tema de la literatura que es el central de esta entrevista ¿estos datos te sirven para tus obras para la literatura lo que estás viviendo? claro que sí sucede que también largos años tengo como investigadora académica y me he trabajado en diversos grupos de investigaciones para el UNICEF y para universidades mexicanas también en temas migratorios y lo que sucede es que por ejemplo en mi opinión hay una mayor cultura de solicitud de información y de transparencia de la información de la gestión pública pero en el Ecuador me ha resultado mucho más difícil obtener esos datos ahora que cuando ya he logrado entregar estos ensayos académicos o propuestas de artículos lo que sea hay cosas que se escapan del registro de esos ensayos pero te quedan ahí como un run run dentro de la cabeza eso es lo que me sucedió después de como 5 años que estuve haciendo entrevistas en campo a migrantes centroamericanos mexicanos que intentaban cruzar la frontera de Estados Unidos y también me ayudó a establecer un diálogo con mi propio pasado con mi origen porque mi familia tiene también un proceso migratorio en donde un tatarabuelo mío vino también desde Asia por eso los rasgos en la familia yo llegué a una ciudad en Mexicali donde es una de las principales ciudades de migración de China y entonces ahí esos otros me reconocían a mí como mestiza y eso me estableció muchas preguntas lo que posteriormente pues después les digo también a mis compañeros investigadores periodistas hay que tener pellejo para lograr estar en algunos trabajos en algunos temas hacer entrevistas y creer que sales ileso de esto la información que no la pude registrar en un ensayo en un trabajo en un artículo periodístico se me quedó aquí haciéndome un remolino un río bravo por dentro y en algún momento decidí escribir el poemario Madame Ho Escrituras de Viaje como un tributo al movimiento de mis ancestros por eso ahora que me preguntabas ¿de dónde eres Gaby? yo puedo decir que nací en Quito pero mi origen mi proceso es fronterizo porque en ese estoy reconociendo el movimiento de mis ancestros de mis abuelos el de mis padres y el mío propio Madame Ho es una de las obras tuyas que más se conoce ¿sientes que allí hay procesos de identificación identitarios con diferentes grupos humanos que lean o personas que leen esta obra? Sí en especial los lectores de ese poemario son mujeres y el segundo grupo son los GLBTI entonces tengo un recuerdo bastante especial de la presentación del poemario en el Fondo de Cultura Económica fueron algunos de los lectores que así se identifican y para mí fue un abrazo recibir un abrazo de un lector desconocido que llega a encontrar un paisaje unas imágenes donde ambos estamos conviviendo y varios de esos versos de Madame Ho son escenarios de guerra de confrontación de un fin de un inicio de un fin fuertes y también de despedidas eso es lo que creo que muchos de esos lectores están encontrando aún ¿qué tienes en carpeta Gabriela? bueno tengo dos proyectos que me entusiasman el primero es terminar un proceso de crónicas de las mujeres amazónicas donde estoy juntando la voluntad de otras periodistas ecuatorianas y extranjeras también fotógrafos para revelar plasmar esa realidad el proceso de estas mujeres con su voz con su participación que es diferente a llegar nada más y observar desde lejos el otro proceso que me gusta que corresponde a esta etapa de mi vida como madre es el de escribir columnas de opinión donde yo rescato las experiencias que he vivido con mi hija ella aparece también ahí como un personaje a la pequeña Hiroshima y estoy juntando todas estas experiencias sé que no van a cesar con el paso de los tiempos algunas se irán intensificando pero por lo pronto eso también para mí es un proceso como lo ha sido significativo para otras escritoras tú pareces como una mujer fuerte disciplinada también muy disciplinada respecto a las cosas que te propones y me imagino a los procesos de escritura sí sí ha sido sobre todo llevar esta disciplina ahora fluir adaptarse con la llegada de mi hija que tiene que dar va a cumplir un año bueno entonces hay bastante trabajo allí sí entonces la última edición de uno de los poemarios que acabo de terminar me tomó desde las 10 hasta las 3 de la mañana el horario en donde ya pude dejar a mi hija dormida y dedicarle este espacio para la entrega que necesita también un texto claro esas son las triples jornadas la tercera porque la primera es la casa las cosas la hija la otra es el trabajo fuera y la tercera el proceso creativo que es allí donde nos encontramos y donde podemos hacer las cosas que nos dan una realización personal también me da gusto escuchar esto de ti porque sé que también eres madre y quienes estamos viviendo esto como una fiesta como un banquete pero también con las dificultades que conlleva este momento de mi vida me ha traído en mi grupo social digamos de mis contemporáneas un diálogo con ellas algunas escritoras y otras pues las madres las de pie en donde muchas tienen tantas dudas y dicen no sé si ser mamá y una de mis ya está el remordimiento de no estar dedicando porque eso no se ha ido de la cabeza a las mujeres esto te lo puedo garantizar yo pensaba que era de mi generación pero veo que las actuales padecen de lo mismo y yo lo siento mucho más fuerte porque nadie te ha pedido que tomes esa decisión la de no tener hijos pero una vez más volviendo a la pregunta inicial ¿por qué pasan estas cosas? ¿por qué de alguna manera quiero hablar de la injusticia? ¿por qué las mujeres nos estamos haciendo estas preguntas? seas o no una escritora es porque hay un sistema que nos oprime y nos obliga a tomar estas decisiones si queremos o no ser madres y yo les respondo a mis contemporáneas a mis colegas que ha llegado su momento con las condiciones y el espíritu en el centro podemos tomar esa decisión claro pero no hablemos solo de un sistema porque tendríamos que hablar de los sistemas porque tú mencionas sus ancestros asiáticos y cuando vas a Asia encuentras un sistema que en algunos casos te obligaba a tener solo un hijo cuando querías tener más que ahora te dicen no, no, no queremos tener más hijos ahora les vamos a dar estímulos a esas mamás o sea es un control también de tu yo de tu maternidad de tus sentimientos de tu cuerpo de tu cuerpo porque yo creo que de todas las decisiones que podemos tomar las mujeres como seres humanos si es el de ser libres y el de ser mamás porque la maternidad creo que es una de las decisiones más subversivas que puedes tomar y fantástica porque te significa plantearte la búsqueda de una maternidad propia en relación a las demás claro ahora puedes elegir antes no podías elegir así es es la verdad bueno Gabriela nos quedamos con muchas cosas por hablar y por hurgar un poquito en esas diferentes Gabrielas que hemos ido descubriendo a lo largo de esta entrevista recuerden Madame Hoff ¿no? Madame Hoff es la obra más conocida y se las recomiendo gracias y continuamos luego de una pausa imagina una ciudad de gente alegre donde los estudiantes aprenden atentamente de un profesor sin necesidad de una aplicación una ciudad con parques monumentos y historias que no leerás en una red social una ciudad que entiende que los verdaderos influencers son mamá y papá no lo imagines más esta ciudad se llama Guayaquil esta ciudad interactúa comparte y lo mejor está en su gente Guayaquil mira al frente hay experiencias que además de apreciarlas mientras las vives cobran más valor con el paso del tiempo por la importancia que tuvieron en tu vida en ProduBanco trabajamos constantemente para brindar a nuestros clientes experiencias que trasciendan positivamente en sus vidas vive a diario experiencias ProduBanco ProduBanco Grupo Promérica estoy tan orgulloso de ti has llegado muy lejos has mantenido siempre tus principios eres imparcial objetivo y sincero has aprendido lo que necesitas saber sigue adelante así es diario la hora llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal diario la hora lo que necesitas saber cuando el internet de Grupo TV Cable llega a tu casa empiezas a vivir con lo que te gusta con la música que te gusta desde cualquier plataforma Puedes pasar todo el día con tu influencer favorito o tu instagramer favorita o favorito porque ahora el internet de Grupo TV Cable vive contigo con la mayor velocidad y estabilidad de la Red Nacional de Fibra Óptica ¿Quién más puede darte todo esto al mismo tiempo? Elige el plan que más se ajuste a tus necesidades solicita lo llamando al 600-0101 y continuamos hablando sobre literatura y con escritores damos la cordial bienvenida en este momento a Juan José Rodinás es un poeta nacido en Ambato vive en Quito y yo le había dicho tras cámaras de dónde sale el apellido Rodinás y ahora nos lo va a contar bienvenido Juan José a este programa Mucho gusto estoy agradecido por la invitación Para mí es un placer ¿De dónde viene Rodinás? Es un nombre que usted se ha construido ¿No? Sí, a partir de los dos apellidos Rodríguez y Santa María lo que sucede es que en alguna ocasión yo había publicado ya un par de libros invitaron a la feria de libros de Bogotá y hay un escritor mexicano homónimo que se llama Juan José Rodríguez que escribe novelas sobre el narco entonces él me escribió y me dijo oye me dicen que yo estoy invitado pero en realidad eres tú hay que decidir cuál de los dos se queda con el nombre entonces yo dije Entonces decidió ceder galantemente el nombre al mexicano y ahora es Rodinás Sí, y creo que ha funcionado Una transición Hay una alquimia mejor con ese nombre Pero hubo libros publicados con el nombre original diríamos Rodríguez ¿Cómo se identifica un hombre que estudia ha hecho cursos de traducción en Madrid tiene un doctorado en estudios hispánicos en una universidad inglesa en Leds y escribe poesía ¿Cómo te calificas a ti mismo con todos estos ingredientes? Yo creo que soy un juguetero de las palabras creo que esa es la definición que me gusta más Me gusta jugar con las palabras Sí Bueno, de alguna forma todos los que escribimos poesía jugamos con las palabras Sí, creo que ese es el principio después si resulta algo parecido a un poema está bien pero digamos que es el principio y yo creo que esa posibilidad de jugar creo que eso de extender de alguna manera de prolongar la niñez esa curiosidad de la niñez es una motivación fuerte yo acabo de ser papá casi por primera vez casi a los 40 años entonces veo a mi bebé que tiene un mes fascinado entonces con un montón de descubro muchas cosas entonces claro es es algo de algún modo me redescubro a mí mismo esa curiosidad al conocerla a ella ¿y cuándo fue el principio el principio de la literatura? yo yo vengo de una familia de clase media baja que por posteriormente por el éxito profesional de mi mamá que me crió solo como que fue cambiando ¿no? entonces había pocos libros pero esos pocos libros como que yo les di mucho uso cuando era niño fueron alimentando ¿no? sí fueron importantes en esa ¿cuál por ejemplo alguno de esa época? recuerdo mucho una una colección de libros de libros ilustrados del Quijote por ejemplo entonces yo leí esa edición del Quijote ilustrado después leí el Quijote ya la ya la edición ¿en serio no? sí que es maravilloso pero ese primer encanto fue sin duda revelador bueno que es la forma de conquistar lectores ¿no? porque si le enfrentas a un niño o a un joven neo lector con el Quijote pues es una doquín ¿no? entonces no va a amar la literatura pero si le vas dando cosas que son mucho más digeribles realmente esto funciona claro yo creo yo creo muchísimo en en esta en estas ediciones infantiles en estas ediciones ilustradas que son objetos bellos además claro que son objetos bellos existían estos estos libros con con solapas que también eran llamativos son formas de ingresar al mundo del libro me gustan mucho las enciclopedias bueno que ya no existen claro es una pena porque eran fantásticas también cuando uno tenía la oportunidad de ojear y además iba a buscar algo y de pronto se quedaba prendido averiguando más cosas eran libros que te atrapaban bueno como lo que pasa ahora uno con el Google la verdad es esa sí pero es también diferente es diferente o sea supongo que supongo que en mi caso particular el tipo de relación que yo tengo con los libros también daba con esa materialidad con eso de tocar las hojas etc o sea que sigues prefiriendo leer libros en papel me cuesta leer yo no sé si es una cuestión generacional no no creo que sea tan generacional porque más joven y sin embargo todavía con ese amor por los libros sí sí o sea yo amo los libros impresos sí 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 sospecho que el caso de las enciclopedias y algunos libros lo que veía en la casa se le va quedando a uno qué importante son esos primeros contactos ahora siempre poeta o también construyendo otro tipo de literatura yo comencé escribiendo cuentos y tengo la impresión de que van a volver a salir en algún momento claro sí creo que pronto tengo ahí algunas cosas ahí guardadas pero cuentos fantásticos me interesaba o sea creo que creo que dentro de la ficción lo que más me gusta es la literatura fantástica la literatura de ciencia ficción y pero la poesía no le ha ido mal porque veo que ha ganado el premio internacional joven de la poesía joven la garúa el premio festival de la lira en Cuenca en mi ciudad que es el premio económicamente más importante que tiene el Ecuador ¿verdad? sí sí el año a principios de este año gané el premio Casa de las Américas que es un premio digamos emblemático emblemático sí dentro de la historia pero no tiene la connotación económica que tiene el otro ¿verdad? no tiene claro pero por supuesto le da más prestigio tal vez tiene como el prestigio por la historia del premio del premio claro porque unos poetas emblemáticos de Latinoamérica que han ganado lo ganaron entonces claro evidentemente el hecho de ganar un premio no significa que no sé que estás que estás consagrado que ya te tienen que poner los laureles no significa eso pero sí creo que es un aliciente y dice bueno hay personas a las que les interesa lo que es escrito ¿escribe para el premio alguna vez? o sea diciendo yo escribo para ganar ese premio la verdad la verdad es que no ¿y cómo fue la decisión de participar en un concurso? la verdad es que no pero creo que son vamos yo soy una persona relativamente tímida menos no parece no parece pero bueno mucho menos que cuando tenía 20 años o sea era una persona relativamente tímida entonces me cuesta mucho esto de de hacer lobby acercarme a un editor y decirle por favor publiqueme o sea léame entonces el concurso digamos que ahorra un poco ese camino porque te vas ya desde desde lo anónimo ¿no? desde lo anónimo no te conocen puedes ser antipático puedes ser desagradable no importa y el libro generalmente los concursos garantizan la publicación entonces bueno ya se va a publicar es una forma de que le publiquen de que me publiquen el libro y si viene con algo más mejor claro entonces este año gané ese premio y gané un accessit que es como una mención y un premio en España entonces va a salir también un libro dos libros ¿cuáles son estos? el uno se llama Yaraví para cantar bajo los cielos del norte que tiene que ver con esa tiene que ver con el mi instancia en Inglaterra que está un poco ficcionalizada cantando cierta nostalgia ¿no? de la tierra claro del mundo andino yo me reconozco primordialmente como un ser andino o sea más que ecuatoriano me reconozco como un ser andino y y el otro tiene que ver se llama un hombre lento y tiene que ver es una forma de de cuestionar cierto culto a la velocidad en el mundo contemporáneo porque vamos siempre a la carrera ¿no? sí entonces pareciera que la única medida del del éxito social del éxito literario o sea de incluso la única medida de ser en este mundo es ser veloz ser precoz etcétera 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 ese culto a la velocidad bueno entonces va con la slow food cocina lenta ¿no? slow poetry claro pero usted no vive la literatura me imagino no o sea no de hecho no o sea he sido he sido he sido de todo en realidad ahorita estoy terminando mi tesis doctoral ya y he sido docente o sea la mayor parte del tiempo he sido docente universitario también he sido docente de colegio o sea eso creo que ha sido el trabajo más duro de mi vida pero pero me gusta la docencia creo que es en lo que más me he sentido cómodo creo que creo que es interesante lo que uno puede aprender también de otras personas claro porque indudablemente cuando enseña aprende al menos eso es lo que debería pasar también he sido funcionario público de mediano y bajo rango pero eso también ha sido interesante he sido corrector de estilo que es un trabajo interesante también divertido trabajar con las obras de los otros sí sí o sea he sido corrector también de cuestiones literarias pero también en textos técnicos entonces ha sido interesante sí eso es digamos las cosas o sea no se vive de la literatura pero se vive por la literatura de alguna forma es una pasión sí yo creo que eso es lo que es lo que sucede entonces a veces o sea el año pasado recibí un estipendio porque gané otro premio entonces eran como seis mil euros de eso yo dije bueno con esto puedo vivir unos tres meses cuatro meses está bien entonces no sé bueno yo veo que lleva acumulando un montón de premios no le voy a hacer la cuenta de cuánta plata ha ganado pero ya es interesante claro y además es sacar la literatura ecuatoriana afuera porque gana en Cuba el premio a las Américas y es un ecuatoriano que gana o gana en España pues es un ecuatoriano gana el premio accesito el segundo tercero que se yo también es un ecuatoriano de alguna forma se va llevando la nacionalidad a decir estamos haciendo cosas interesantes sí 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 eso es eso es eso es lo que yo creo y usted habla de de esto de hombre lento ¿no? pero ¿cómo es su proceso creativo? ¿es también así de lenta cocción? esa es una buena pregunta muy lúcida en realidad porque yo escribo escribo mucho pero trato de apropiarme de ciertos aspectos de mi personalidad yo soy una persona más bien de de hacer las cosas con cierta cordialidad con cierta mesura ¿no? entonces creo que a eso iba apuntando esta idea ¿no? a respetar los tiempos que me toma hacer algo respetar los tiempos de la gente que le toma hacer algo más lentamente que los demás ¿y corrige mucho? en poesía hay que corregir hay que revistar sí, yo corrijo claro yo corrijo el primer poema la primera versión el poema sale crudo sí y luego claro me pongo a pensar ¿qué dirán mis peores enemigos de este poema? entonces claro entonces vamos quitando 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 entonces hasta que queda algo que yo creo que ah bueno si lo critican pues ya no está terrible pero hizo lo mejor lo mejor que bueno gracias Juan José Rodinás por haber conversado con nosotros un poco desnudado su alma de poeta y sus ganas y sus razones de escribir regresamos con ustedes luego de una pausa cuando el internet de Grupo TV Cable llega a tu casa empiezas a vivir con lo que te gusta con la música que te gusta desde cualquier plataforma puedes pasar todo el día con tu influencer favorito o tu instagramer favorita o favorito porque ahora el internet de Grupo TV Cable vive contigo con la mayor velocidad y estabilidad de la red nacional de fibra óptica ¿quién más puede darte todo esto al mismo tiempo? elige el plan que más se ajuste a tus necesidades solicítalo llamando al 600-0101 mi profe es la mejor del mundo ella me ha enseñado el valor de las culturas del continente gracias a mi profe entendí cómo funcionan los robots mi profesor me dice que también las niñas podemos ser científicas mi profe es como una crack porque me enseña matemáticas y juegos eres un maestro que está transformando la educación postula ya es el 12º concurso nacional y 7º iberoamericano de excelencia educativa y gana 10 mil dólares viajes al exterior y becas de estudio más información en www.fidal-medio amlat.org apuesta por la excelencia Fidal es pasión por la educación ¿quieres ganar 100 lucas en 7 días invirtiendo solo 50 centavos? nunca más jefes billete así rápido es lo que quieres te voy a dar la fórmula loto revancha hashtag actitud millonaria hashtag mentalidad sin jefes todos los domingos 50 centavos 100 lucas loto revancha un súper buen negocio imagina una ciudad de gente alegre donde los estudiantes aprenden atentamente de un profesor sin necesidad de una aplicación una ciudad con parques monumentos e historias que no leerás en una red social una ciudad que entiende que los verdaderos influencers son mamá y papá no lo imagines más esta ciudad se llama Guayaquil esta ciudad interactúa comparte y lo mejor está en su gente Guayaquil mira al frente en nuestro segmento cultural tenemos algo dedicado a los libros por supuesto y en este caso a los incunables a veces usamos las palabras o las oímos y no sabemos qué significan en este caso incunables son los libros impresos antes de 1500 es decir cuando todavía no estaba descubierta la imprenta pero también según el diccionario de la Real Academia describe a los incunables como las ediciones hechas desde la invención de la imprenta hasta principios del siglo XVI así es que vamos a conocer un poquito más sobre los incunables el segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación la raíz etimológica del término incunable procede del vocablo latino incunabula que puede traducirse como pañales el concepto se emplea para calificar a aquellos libros que se editaron en el periodo comprendido entre la creación la imprenta y los inicios del siglo XVI incunable por lo tanto es un adjetivo que se aplica a las obras impresas entre 1450 y 1500 aproximadamente en ocasiones se simplifica la delimitación temporal indicando que los incunables son libros del siglo XV se estima que la idea de incunables fue acuñada en el siglo XVII en el tiempo de los incunables el impresor se encargaba de todo el proceso no solo era el dueño de la prensa sino también fabricaba el papel se encargaba de la fundición de los tipos y era el encuadernador el editor y el librero la relevancia de los incunables está dada por tratarse de los primeros documentos que masificaron el alcance de la cultura como la etimología lo sugiere la idea de incunables se vincula a que los libros impresos estaban en pañales o en la cuna en el siglo XV llegaron a existir unas 1200 imprentas que permitieron dar a conocer miles de obras todas de ellas calificadas como incunables la biblioteca estatal de Baviera en Alemania es una de las instituciones que ostenta mayor cantidad de incunables al albergar más de 18.000 ejemplares entre los que se encuentra la biblia de Gutenberg considerada como el incunable más famoso ya que fue el primer libro que se imprimió a gran escala apelando a un sistema de tipos móviles en la cuna de Baviera El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación Hidalgo e Hidalgo Constructores Crea, edifica y construye Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país Obras de riego, drenaje y control de inundaciones Industria de la construcción Sadeamiento ambiental y agroindustria Hidalgo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo del país Y apoyando a la educación Hola No me mires a mí Mira al frente y solo escucha El 5% de los accidentes de tránsito Fueron causados por peatones que cruzaron la calle Mirando su celular Evita accidentes Cuando vayas por la calle no mires tu celular Mira al frente ¿Quieres ganar 100 lucas en 7 días invirtiendo solo 50 centavos? Nunca más jefes Billete así rápido es lo que quieres Te voy a dar la fórmula Loto revancha Hashtag actitud millonaria Hashtag mentalidad sin jefes Todos los domingos 50 centavos 100 lucas Loto revancha Un super buen negocio Hay experiencias Que además de apreciarlas mientras las vives Cobran más valor con el paso del tiempo Por la importancia que tuvieron en tu vida En ProduBanco trabajamos constantemente Para brindar a nuestros clientes Experiencias que trasciendan positivamente en sus vidas Vive a diario Experiencias ProduBanco ProduBanco Grupo Promérica Gracias por ver el video Este segmento es presentado por Grupo Promérica La 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 Ma questo è tuo Forse ti è caduto in mare per sbaglio Per sbaglio? Coton pioc Tannuccia Assorbenti Lattine Bombolette Sigarette Pneumatici E basta Ah, quindi solo questo Basta, diceva lui C'è un sacco di alta immondizia Basta Basta Adesso stammi a sentire Farlo io Il mare ricopre il 71% della superficie terrestre E tu sei stato capace di inclinarlo tutto? Secondo uno studio del 2050 Ci saranno più plastica che pesci E questi pesci intanto Si stanno mangiando tutta la plastica Che poi noi mangiamo loro Appunto Quindi anche noi mangiamo la plastica Anche noi Esatto Quella che butti tu In questo momento Gli oceani contengono oltre 165 milioni di tonnellate di plastica Milioni Di tonnellate La maggior parte sono bottiglie Sai quanto tempo ci mette una bottiglia di plastica a degradarsi? Mille anni Mille anni? E un codonfiocca in due anni E una cicca di sigaretta? Cinque anni Cinque anni come me Ah cinque anni sono pochi Ma sono sempre cinque anni E' come se ogni minuto Soggettassi un cabio di rifiuti nel mare Uno al minuto Tutti a mare Questa non mi sembra una spiaggia E' più una discarca Se continui così Dice l'ONU Che io tra 40 anni Non potrò più fare il bagno E chi ci sarà fra 40 anni? Tu Boh Io sì Comincio ad avere paura di respirare l'aria Perché sento che è sporca E' già sporca Ho paura di andare al sole Perché brucia troppo E tra poco avrò paura pure di fare il bagno Io non ti voglio più notare in un mare di plastica E se mi ammalo Di una cosa brutta? Quando tu eri piccolo come me Mica ti preoccupavi Mica ci pensavi prima di tuffarti Anzi non vedevi l'ora di fare il bagno Ed io non merito la stessa cosa Continuo a vivere come se ci fosse ancora chissà quanto tempo Invece Il tempo sta finendo Sai quanto tempo ancora abbiamo per salvare il pianeta? L'unico che abbiamo ovviamente 12 anni 12 anni? 12 anni? Ma è pochissimo E non stai facendo nulla Anzi compri e butti con tipo 20 Compri e butti Compri e butti Compri e butti Apri belle orecchie Da oggi le regole le faccio io Usa una buon razza invece di mille bottiglie Un bicchiere di vetro al posto di mille di plastica E basta con le cannucce Non sai bere direttamente dal bicchiere Io sì Anch'io Tieni il tuo muzzicone qui Che il mare non è il tuo posacenere E poi Riduci Riusa Rottama Recicla E trova tu altre soluzioni Inventale Io sono solo un bambino Ma posso darti una mano? Non siamo mai troppo piccoli per fare la differenza Ma neanche troppo caroidi Per fare di questo mondo un posto migliore Manca pochissimo Ma possiamo ancora fare qualcosa Devi cominciare tu Non parlo per me 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 Non Esperamos que ustedes disfrutaron de este programa, queridos amigos y amigas, y a los maestros y maestras que nos están viendo a través de este medio de comunicación, les invitamos a participar en el 12º Concurso Nacional y Séptimo Iberoamericano de Excelencia Educativa. Los premios son muy buenos, 10 mil dólares para el mejor profesor, viajes, estudios. Las bases del concurso están en las direcciones que aparecen en pantalla. Y queremos finalizar este programa con un poema de Calderón de la Barca, La vida es sueño, y me encanta este fragmento. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sonrisa, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Hasta la próxima. La vida es sueño, y los sueños, sueños son.